Compañeros en Estudio Principal, muy buen día televidentes de HCH Televisión Digital. Rápidamente nos hemos desplazado para informarle a usted esta noticia de último momento que se genera en el departamento de Cortés, exactamente en la aldea Santa Lucía, que corresponde a Naco Cortés, donde tres personas han perdido la vida en esta tragedia, en este fatal accidente. Y es que indican que cuando venían, luego de una vigilia de predicar, tres personas murieron en este aparatoso accidente que se registra en esta pequeña aldea. Las tres personas fueron liberadas por los vecinos del sector para tratar de auxiliarlos y llevarlos a una clínica, pero lamentablemente fallecieron en el lugar. Ya están identificadas las personas que murieron en este fatal accidente y corresponden al nombre de Conchita Cortés, René Cortés y Elvira de Cortés. Y repetimos, supuestamente pues venían de predicar de una vigilia en horas de la mañana cuando sucedió este percance. Este vehículo, como usted lo puede observar, quedó completamente destruido. Y es que estamos en el filo prácticamente de la falda de la cordillera del Menendón Jimmy, en este lugar de difícil acceso vehicular. Miren ustedes, en la parte de arriba que está mostrando mi compañero Kevin Mejía, por ahí, por esa parte conducía el, supuestamente pues el pastor identificado con el nombre de René Cortés y perdió el control y cayó a la ahondonada. Además, por este accidente, en este vehículo se transportaban siete personas, tres niños y una persona que están gravemente heridas en un hospital privado de esta localidad y se registran pues tres muertos y prácticamente cuatro heridos, entre ellos tres menores de edad que estarían graves en una clínica privada de este sector. Lamentando informarles nuevamente de estas tragedias que se reportan en este tipo de aldeas de difícil acceso, donde solo vehículos cuatro por cuatro pueden ingresar. Incluso vemos aquí cómo ha quedado el vehículo completamente destruido. Pertenencias personales en el lugar, los familiares, los amigos trataron de sacarlos del vehículo y nos están informando que se los llevaron para sus viviendas para prepararlos y darles la cristiana sepultura correspondiente. Pertenencias personales. Vemos aquí pues un zapato aparentemente de dama y qué lamentable, imagínense, de una vigilia y amanecer con esta trágica noticia que se desarrolla en el norte del país. Este vehículo tipo turismo, siete personas que viajaban en este vehículo, tres de ellas murieron y repetimos los nombres originarios de la Asequia Santa Bárbara con el nombre de Conchita Cortés, René Cortés y Elvira Cortés. Un vehículo tipo camioneta completamente destruido que dio varias vueltas, cayó en la abandonada y dos de las personas que se conducían en la parte frontal supuestamente pues se salieron por la parte del vidrio y fueron aplastadas por este vehículo. Uno de ellos pues sería Pastor, quien venía de predicar de esta vigilia. Los vecinos de este sector pues lamentan lo sucedido en el lugar. Pues los vehículos que se acercaron, trataron de auxiliarlos, bajaron de la aldea para llevarlos a una clínica privada, eso, pero fallecieron lamentablemente. Venían de predicar y ya están mueren. Bueno, que estas calles son peligrosas, amigo. Sí, sí, y es peligroso por las vueltas que hay ahí, muy encerradas y entonces a ver cómo supuestamente que le fue la dirección, dicen. Bien, bueno, muchas gracias a los caballeros de este sector. En las próximas emisiones de HCH Televisión Digital estaremos ampliando sobre esta tragedia ocurrida en Aldea Santa Lucía correspondiente a Naco Cortés. Con imágenes de mi compañero Kevin Mejía. Y lamentando pues esta terrible noticia, retornamos a Estudios Principales. Vamos, 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 vamos.